¡Solta el pañuelo verde! No me hables de esperanza si estás gestando tu propia venganza contra tu vientre Secando tu propia fuente, esto no es revolución, esto es la muerte Solta el pañuelo verde, eso no es libertad, es una cárcel De máxima inseguridad la culpabilidad que te quedará al matar tu propia raza Mujer despertá y grita toda tu verdad Mujer perdoná y abrazá Mujer despertá y grita toda tu verdad Mujer perdoná y abrazá Esto no es un mensaje clandestino Esto es un mensaje con destino Clandestino o no clandestino Yo no estoy a favor de la muerte Bum, bum, racata, ya tira la bomba Que quede claro, este mensaje no es nada personal Yo te amo mujer, te quiero ver bien, luchando con condición Esto no es un mensaje clandestino Esto es un mensaje con destino Clandestino o no clandestino Yo no estoy a favor de la muerte Mujer despertá y grita toda tu verdad Mujer perdoná y abrazá Mujer despertá y grita toda tu verdad Mujer perdoná y abrazá Mujer despertá y grita toda tu verdad Despertá y grita toda tu verdad Mujer despertá y grita toda tu verdad Me llegaría hacia la casa